El Señor Pura José Figueroa El Señor Pura José Figueroa Esa es la historia de esta historia que a su vez es la historia de San José de Gracia Aguascalientes y se llama Bello Amanecer La panorámica que estamos viendo corresponde al Jardín Miguel Hidalgo del mencionado pueblo Y ahora el edificio de la presidencia municipal Y el cuadro siguiente se trata nada menos que del Jardín Ignacio Zaragoza Y sin faltar por ningún motivo el auditorio municipal doctor Francisco Guel Jiménez Plaza de Toros Lienzo Charro La panorámica Centro Turístico Monumento al General Plutarco Elías Calles 1926-1976 50 años de irrigación por la grandeza de México Pueblo y gobierno de México Rinden un testimonio de gratitud al General Plutarco Elías Calles Quien, siendo Presidente de la República Al ordenar en 1926 la construcción de esta presa Puso en marcha la política hidráulica de la Revolución Mexicana 1976 El pueblo de San José de Gracia Fue fundado a principios del siglo XVI En un sitio de ganado mayor llamado Marta Perteneciente a la Hacienda de Paredes Que el Capitán Don Francisco de Orozco Les vendiera a sus fundadores El pueblo de Marta Posteriormente se denominó San José de Gracia Aguascalientes Para el año de 1573 El mencionado pueblo fue elevado a la categoría de municipio libre Siendo primer alcalde municipal del mismo El mencionado señor Juan Domínguez Y casado con Francisca Díaz Lo que hoy es el municipio de San José de Gracia Allá por el siglo XVI Se llamaba Valle del Potrero La presa de la ex hacienda de paredes Que estamos viendo Fue construida el año de 1686 Siendo esta Entre las que subsisten La construcción más antigua Del municipio de San José de Gracia La construcción más antigua